Yo, cuando en un marco, todo lo va a jugar, es decisión. Y a los seis meses, todo lo va al pueblo, todo el ego de polizón. Después anduvo en muchos mares, de una boleta y un par de flores. Y entrando en puertos, junto a una de ellas, siempre cobraba la sola canción. Si torno a la mar, llevas el capitán, quiero que viva esta de María. Y escúchame bien, lo que te voy a decir, de capitana, vengo a llevarme a ti. ¡Vamos! Cuando en la guerra, tuvo en la bala, del gallo le puse hiriendo al rey. Y anduvo en trajes, con la metralla, y una cubana de caba, me cuento. Cuando y diciéndolo, por la mañana, que ella firmaba en la rendición. Y despedirse de su mulata, con un abrazo, de su canción. Si torno a la mar, llevas el capitán, que no pierda esta de María. ¡Vamos! Y escúchame bien, lo que te voy a decir, de capitana, vengo a llevarme a ti. Y escúchame bien, lo que te voy a decir, de capitana, vengo a llevarme a ti. Y escúchame bien, lo que te voy a decir, de capitana, vengo a llevarme a ti. Y escúchame bien, lo que te voy a decir, de capitana, vengo a llevarme a ti.